Hola, 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 hola mis amores, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un video más. Para los que no me conocen, mucho gusto. Yo me llamo Jennifer Reyes, los invito a suscribirse, a seguirme en mi canal, a activar la campanita de notificaciones para que dejes alerte cuando les llegue un video nuevo. Entonces mis amores, el día de hoy les quiero hacer un video, o sea, el video de hoy se trata sobre un shampoo que como algunos de ustedes ya saben que a mí se me cayó el cabello por un tratamiento que yo tuve sobre una enfermedad que tenía. Entonces voy a hacer un tutorial sobre ese shampoo que me sirvió muchísimo. Con esos, por decirlo así, ingredientes que le lleven. Entonces vamos a empezar. Bueno amigos, entonces los ingredientes que vamos a utilizar hoy son canela molida y Nescafé. Bueno mis amigos, les voy a contar un poco sobre los ingredientes que le vamos a aplicar al shampoo para bañarnos. Entonces, lo primero está la canela y el Nescafé. Ustedes se lo pueden aplicar a cualquier tipo de shampoo que ustedes utilicen, el que es para ustedes, el que ustedes deseen, con el que ustedes se sientan bien, con el que ustedes ven que les sirve mucho para su cabello. A ese se le pueden aplicar eso. Eso no implica nada, no te va a perjudicar en nada, ni nada de eso. Igual a todas las personas no le va a funcionar. De igual manera, por decirlo así. Entonces les voy a contar un poco sobre la canela. La canela ayuda y actúa como un estimulante natural. Ayuda a prevenir la caída del cabello, a no dejarle que le caiga cuando usted está bañando, cuando usted se peina, cuando está en la parte que usted va en su casa y pelos por todas las atrapiando pelos y más pelos. Entonces eso es muy importante para eso. Fortalece también por sus buenas propiedades en el nacimiento, en la raíz de tu cabello. Les voy a contar sobre el café. El café da brillo a su cabello, suaviza, limpia, que es lo más importante en un cabello que no esté como prácticamente que usted se bañó y con muchísima grasa, que es lo que nos suele pasar a mayoría de las personas, no. Entonces él suaviza, da brillo, previene las canas. Si su cabello esté más negro, a darle más color, a fortalecerlo más en el color, como en el brillo, el color. Si su cabello es negro, le sirve. Si su cabello, yo le recomendaría que las personas que utilicen algún tipo de tinte como que es mono o colores así claros, no deberían de aplicarse en eso porque pues él le va a dar el color natural de su cabello. Y para las personas que quieran esconder sus canitas, ¿qué dicen de una persona? Entre las canas, que no tienen otra, ¿verdad? Pero, hay algunas que no les gustan mostrar sus canas. Entonces, para esas personas que tienen bastantes canitas, les ayuda a cortar las negras, les ayuda a atraparlas, por decirlo así. Igualmente que una cosa no va a ser un cambio en así, no. El cambio se ve, digamos, si usted lo utiliza un mes, dos meses de seguido. Bueno, entonces ya, voy a dejar de hablar tanta racha aquí y yo les voy a mostrar el procedimiento. Entonces, yo conseguí este tarrito transparente, un atomizador. Ustedes pueden escoger uno también. Si ustedes desean, se lo pueden echar todo a todo su shampoo. Pero, pues, les recomiendo que como para que hagan la prueba, solamente cojan un tarrito y hacen el intento. Entonces, aquí está el tarro. Aquí está la canela molida. Tiene que ser molida, mucho mejor. Y yo en este caso no les voy a echar café. No es café, ¿por qué? Porque yo utilizo un shampoo que trae cafeína. Entonces, si le echaría más, quedaría súper recargado. Entonces, yo no le voy a aplicar café. Entonces, vamos a empezar. Vamos a echar primero una parte de canela en el frasquito. La abrimos normalmente con este. Echamos una partecita al frasco. De ahí aplicamos un poquito de shampoo. Yo en ese tiempo, yo lo uso mucho porque me gusta. Además, no deja mal olor en el cabello ni nada. Eso huele muy bueno, muy bien. Pues igual, todo mundo sabemos cómo es el olor de la canela y el Nescafe. Entonces, no dejar ninguna propiedad es malo. También he estado utilizando el tratamiento ese que uno... Es con el shampoo también. Y que uno te aplica el jugo de una cebolla caizona. Les recomiendo, amigos, que es súper, súper bueno. Solamente que, pues, tiene un olorcito. Y, pues, como dicen por ahí, la belleza duele y tiene mucho que soportar. Entonces, continuamos, echamos el otro resto. En este caso no lo voy a llenar, lo voy a dejar así. Le quité la manguerita, la escoprán y lo vamos a batir. Bien batidito que no se le quede canela amontonada ni nada. Y en el caso de las personas que utilizan otro tipo de shampoo que no contiene cafeína, le echan una papeletica de Nescafe. Pero yo no le he dicho, pues, porque ya les expliqué por qué. Porque mi shampoo contiene cafeína. También utilicé un tratamiento que era con, también era canela, café, llevaba cerveza, llevaba cebolla. Bueno, un poco de cosas. De pronto, si les gusta o cualquier cosa, déjenme saber en la cajita de comentarios. Estaré mirando para hacerles otro video sobre eso. Bueno, amigos, después de verlo batido, quedaría algo así. Bien, ¿cómo es la aplicación de este shampoo? No te lo van a aplicar normalmente como uno hace con el shampoo que llega y se moja el cabello y se echó eso y se jugó y listo. No. Este shampoo usted se lo aplica, se moja el cabello y se lo aplica. Y duran tres minutos, te lo dejas tres minutos mientras estrega la otra parte del cuerpo. ¿Cómo es la otra mujer? Es que hacemos mil de roña en ese baño. Entonces, cuando llegan pasados tres minutos, sí te lo enjuagas. Y te voy a contar si vas a tener unos resultados espectaculares. Y bueno, mis amores, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que comenten, compartan cualquier cosa. Como les dije, si quieren que les haga el video del otro producto y del otro tratamiento que yo utilicé, denmelo en saber en la cajita de comentarios. Gracias por ver mi video, los invito nuevamente a suscribirse, a darle me gusta y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Si Dios quiere, tengo pensado para el próximo video hacerles una cosmetica súper curta. Entonces, gracias por ver el video y que estén bien.